Bueno, Elena, hoy cumples tus 200 encuentros en competiciones FEP. Imagino que lo ideal hubiera sido celebrarlos en un encuentro en casa para poder celebrarlo con afición. ¿Qué se siente al llegar a esa cifra? Bueno, estoy contenta porque al final no es fácil llegar a esto, pero bueno, sí que el partido ha sido el que ha sido, pero bueno, yo creo que hemos dado la cara, hemos hecho lo que hemos podido y bueno, dentro de todo, pues nos tenemos que ir contentas porque hemos luchado. Bueno, parece que tenéis un cierto imán, ¿no? Cuando Valencia os visitó en el Vibri Arena, fue a Pepe Vázquez, al que se hominajeó con sus 100 encuentros al cargo del equipo y hoy que venís aquí, pues se celebran tus 200 encuentros. Él en su previa sí que decía, pues que bueno, que iba a ser un encuentro duro, que además veníais con bajas y que bueno, que el resultado iba a ser lo de menos y que lo importante era que salierais a darlo todo y que él confiaba en vosotras y que estaba seguro que íbais a competir. Y bueno, creo que ha sido marcador aparte. El resultado en pista creo que ha sido bastante bueno. Sí, yo creo que, bueno, como he dicho, hemos luchado y al final, pues el resultado es abultado, pero al final ellas tienen un equipo largo y nos han castigado todos los errores, pero bueno, yo creo que también nos sirve para juntarnos más como equipo y para crecer como equipo. Elena, tengo que hacerte una pregunta porque desde que empezaste has estado, vamos, que yo recuerdo ahora mismo, si no me equivoco, no has estado fuera de San Adrián, en Liga 2, en Liga 1, anímicamente, además estabas tú de capitana, conseguisteis el ascenso de nuevo a Liga 1, pero por circunstancias económicas del club en ese momento no pudisteis dar el salto y tuvisteis que manteneros en Liga 2. Eso anímica y mentalmente como lo lleva una jugadora como tú. Bueno, al final, nosotras como jugadoras allí, pues hicimos nuestro trabajo, que era subir a nivel de resultados y luego ya eso era papel del club y al final, pues, cogió con todo el tema pandemia y fue muy complicado y no se pudo conseguir, pero bueno, al final, como jugadora tranquila y como equipo también tranquila, es porque nosotras conseguimos el objetivo. Bueno, pues Elena, un placer, mucho gusto. Enhorabuena por esos 200 partidos y que sigan sumando muchos más y que sigas creciendo mucho en primera. Muchas gracias.